Juan Blas Godínez no logró rendir protesta como alcalde. Hoy está en coma y su lugar lo tomó un suplente al que Morena, el Partido del Trabajo y el PES están respaldando. Este sábado, el doctor Blas Godínez Ortega tomaría protesta como presidente municipal de Gómez Farías. Pero la noche del viernes, un hombre entró en su consultorio y le disparó en la cabeza. Hoy está en un hospital de Chihuahua recuperándose. Es grave, está dentro de los días críticos. Esperemos y pronto se recupere, nosotros los mantendremos al tanto. Esta tarde, su suplente tomó protesta al cargo. Llegó pasadas las tres de la tarde al Palacio Municipal, escoltado por dos patrullas de la Policía Estatal. Continuaremos con el plan de trabajo que nuestro presidente, el doctor Blas Juan Godínez Ortega, inició y conformó en su campaña y que él retomará al incorporarse a las funciones que el pueblo en él depositó. Los hermanos de Blas acudieron a la ceremonia y en todo momento los habitantes y autoridades del municipio no dejaron de darles sus condolencias y mostrarles su apoyo. Esta ceremonia se ha dedicado a Blas y por lo que él ha luchado, por su pueblo. Y estamos seguros, tenemos toda la fe, que Blas va a estar aquí despachando muy pronto por lo que él se dedicó en todos los meses y años pasados. La familia de Blas ya cuenta con resguardo de la Policía Estatal. Y es que no es la primera vez que son víctimas de la violencia en la región. En noviembre del año pasado, un grupo del crimen organizado irrumpió en el mismo consultorio y se llevó a Blas Godínez Loya, padre del doctor atacado el viernes. Se está brindando seguridad de la Policía Federal y de la Comisión Estatal de Seguridad a mi hermano, en el hospital, a la familia de mi hermano, se está brindando seguridad. Los dirigentes de Morena y los partidos del trabajo y encuentro social que acudieron a la ceremonia le aseguraron al nuevo alcalde de Gómez Farías que no lo dejarían solo para gobernar, uno de los municipios más violentos y peligrosos de Chihuahua, debido a la disputa por la plaza de dos grupos del crimen organizado. Contento, con ganas de cumplir con el trabajo que se me confió. Por respeto a mi compañero y amigo, el doctor, voy a tomar cargo. ¿No sientes preocupación en el medio con lo que pasó? Ya será todo lo que quiero comentar. Muchas gracias. Ayer hablamos con el hermano de Juan Blas Godínez, quien nos decía que estaba grave, que estaba todavía inconsciente, que estaban esperando que en las próximas horas después de la operación reaccionara. Hoy le agradezco mucho a Raúdel Hermosillo, vocero de comunicación social de Gómez Farías, que nos tome la comunicación. ¿Cómo está Raúdel? Gracias. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos sus clientes. Muy amable, Raúdel. ¿Cómo sigue Juan Blas? Pues mira, afortunadamente, dentro de la gravedad del asunto, el doctor Camilo sigue estable, sigue mejorando. Sin embargo, pues su situación sigue grave, pero pues sigue estable. O sea que tenemos esperanzas, muchas esperanzas. ¿A él lo intervinieron quirúrgicamente el sábado, Raúdel? Así es. El sábado, en la mañana, lo intervinieron quirúrgicamente, por lo cual, pues respondió bien. El doctor es una persona fuerte y respondió muy bien. Entonces siguen las horas críticas, ¿no? Sin embargo, la respuesta ha sido favorable. Bueno, han pasado las 72 horas más críticas. Ayer nos decía su hermano que no, obviamente no está consciente, está inducido a un coma o está en coma. ¿Cuál es su situación, Raúdel? Supongo que, por supuesto, sigue en terapia intensiva. Es correcto. Así es. Sigue en terapia. Siguen valorando los médicos la respuesta. Sin embargo, pues por la gravedad del asunto, tiene que estar en ese estado, claro. No, no ha despertado, por supuesto. No, todavía no. Bueno, pues estaremos atentos, si es posible, Raúdel Hermosillo, todos los días, hasta que ojalá tengamos la buena noticia de que despierte y que no tenga ningún tipo de secuela. ¿Se ha hablado de posibles escenarios por parte de los médicos respecto al futuro del doctor? Al respecto, aún no tenemos una respuesta de los médicos. Sin embargo, pues estamos pidiéndole a Dios que sea una reacción favorable. Sin embargo, como te digo, no ha habido todavía una respuesta de los médicos al respecto. Bueno. Bueno, pues estaremos atentos todos los días. Muchas gracias por esta actualización, Raúdel Hermosillo. Buen día. Buenos días a ti y buenos días a toda la gente. Muchas gracias. A toda la gente. Muchas gracias.